Qué bueno que estas cosas, qué padre que estas cosas pasan en México, y doblemente que pasen en nuestra hermosa ciudad de Puebla. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Canacine, a los artistas, a la Fundación, a los empresarios, a las asociaciones de atletismo, a los corredores, a los Boy Scouts, a los medios de comunicación, que son muy importantes por hacer esto posible en nuestra hermosa ciudad de Puebla.